Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Museo Banco de México para presentarles el catálogo de la exposición Poéticas Pictóricas a la Distancia. Tenemos tres invitados especiales, uno de ellos es Jorge Rodríguez Poletz, Ana María Casanueva y Enrique Pérez Martínez, bienvenidos. Este catálogo es el resultado de la exposición de Poéticas Pictóricas a la Distancia y forma parte de la cuarta edición del programa Arte, Billete, Maculatura, Refines, Diseño, en el que invitamos a los artistas a elaborar una pieza con el uso de Maculatura y Refines de los billetes del Banco de México. Bienvenidos y los invitamos al público a que nos puedan mandar sus comentarios o preguntas a la dirección contacto.museo.org.mx. Pues muchas gracias, bienvenidos y quiero invitarlos a que cada quien nos pueda platicar no solamente del catálogo, sino que nos puedan platicar de su experiencia en torno a su participación en este programa. Es muy importante sus anécdotas, sus comentarios y antes de darles la palabra, pues quiero presentarlos y empezaremos con Jorge Reynoso Poletz. Él es curador, ensayista de arte, coordinador de exposiciones, subdirector de museografía y subdirector general en el Museo Carrillo Gil, también fue subdirector de curaduría en la Dirección General de Artes Plásticas de la UNAM y director de la Sala de Artes Siqueiros, entre otros cargos. Por su parte, Ana María Casanueva es un especialista en conceptos y técnicas en arte en vidrio, también se ha especializado en la transferencia de imágenes en cerámica. Participó durante algún tiempo o incursión en el género de la instalación con la maestra Helen Escobedo y a últimas fechas, pues la vemos también en su trabajo creativo con técnicas de grabado con la maestra en un exaure. Bienvenida. Por su parte, terminamos la presentación de una pequeña semblanza de Enrique Pérez Martínez, quien su formación se enfoca fundamentalmente a la pintura y al grabado. Él fue alumno de algunos maestros de Per Anderson, Nunix Auret, Iredito Pete y es docente. Yo creo que es una de sus mayores actividades que tiene. Ha dado infinidad de cursos, talleres y seminarios y desde el 2000 es el director del taller de la estampa básica y avanzada, TEBAC, del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Pues bienvenidos, muchas gracias y me gustaría empezar esta conversación, esta plática que queremos verla como más una charla muy sencilla y ligera con la participación de Jorge, que nos pudiera contar cuál fue su participación en este programa y por lo tanto pues en la exposición de Poéticas Pictóricas. Bueno, gracias Norma. Pues mi participación fue a final del recorrido porque me convocaste para darle contenido de texto, de análisis al catálogo a partir de la obra que se había seleccionado. Entonces sí fue como la última etapa, pero hay que pensar que también estuvo la pandemia de la COVID, entonces empezó este programa en 2017 y esta es la cuarta entrega, pero pues correspondería a 2020, pero ahorita se está presentando el catálogo y pues era, el texto es hacer pues un análisis tanto de las características de este programa artístico, de las bondades que puede tener, pero también de las características de esta edición que se está presentando y de las obras que los artistas seleccionados presentaron. Era como más o menos son los cuatro ejes del texto que se presenta. Jorge, digo, tú estás hablando de estos ejes, pero en tu experiencia como ensayista de arte y también por todos estos cargos que has tenido a lo largo de tu trayectoria, ¿qué podrías hablarnos o comentarnos sobre este programa que te parece que el banco haya decidido y ahora a través del museo que entablemos este diálogo con la comunidad artística? Bueno, es importante y además es importante recalcarlo a la mirada de la opinión pública, porque en México, por la relación que se ha tenido de políticas culturales muy sólidas, orientadas a ciertas formas de infraestructura en las instalaciones, pero no en los acervos, saludos, salvo el programa de pago en especie de hacienda, no ha habido como programas específicos para generar acervos públicos de arte. Entonces, este tipo de iniciativas es importante, digamos, que las instituciones públicas en general, pero sobre todo una institución como el banco, tenga bajo su responsabilidad tanto la conservación, la revitalización de bienes inmuebles como este espacio, pero también de generar esos acervos es un elemento importante. Se hace, por ejemplo, también en el caso del sector privado, como Fomento Cultural City Banamex, actualmente como se llama, y esto con el tiempo, al final de cuentas, la obra artística también consiste en un valor y el sentido de ese valor se va percibiendo a lo largo de generaciones. Entonces, en ese sentido, es importante que se generen este tipo de iniciativas, porque además están orientadas a invitar artistas, contemporáneos, artistas vivos, que participen en ella y generen bienes que, al final de cuentas, son bienes públicos. Entonces, y además es interesante que no solamente haya esta idea de poder generar o motivar la existencia de estas obras artísticas, sino que tengan una relación simbólica con el cambio de valores, con la maculatura y los refines, que no es una cosa así como en abstracto. En el caso de esta edición, también es interesante que se pidió de soporte el lienzo, entonces hay como una idea de transferirlo al soporte pictórico, en cierto sentido. Entonces, y además, muchas veces el reto de estos programas, una vez que se activa, es que tengan una continuidad. Y pues sí, es muy bueno que llegue a una cuarta edición. Ahorita ya superando las fases más, ¿cómo se llama?, complicadas de la pandemia, pues es importante que tenga una continuidad, ¿no? Pues tienes mucha razón. Realmente este programa, vamos en la cuarta edición, que es la que ahorita tenemos expuesta, y que esperamos que la visiten. Hasta fin de mes va a estar esta exposición, ojalá que tengan la oportunidad de visitarla, y van a poder ver 41 piezas, porque son 41 artistas los que participaron en esta cuarta edición. Pero ahorita ya estamos preparando la quinta edición. Este programa, pues se distingue justamente porque siempre tratamos que sea diferente, que diferente en cuanto a los soportes. Las técnicas pueden ser variadas, y tenemos muchos artistas de diferentes generaciones que participan, pero lo fundamental de este programa es el motivar a que los artistas utilicen la maculatura y los refines como parte de este material que es importante para las piezas. Y pues otra vez regreso contigo, Jorge. Si nos gustaría, digo, tú ya hiciste una pequeña remembranza, una pequeña introducción sobre el uso de estos materiales, pero en tu experiencia, ¿has sabido de alguno de estos tipos de programas que se hagan en otros países, en otros bancos centrales que lleguen a ser, utilizan estos materiales? No, sí, la maculatura y los refines no. Digamos, si hay, por ejemplo, Otoche Bank y otro tipo de bancos centrales o bancos nacionales, tienen políticas de estímulo a la generación de acervos, de, digamos, de reutilización de espacios inmuebles, de recuperación, digamos, de obra mural, pero no específicamente reutilizar, darle otro valor a, digamos, a la superficie del billete cancelado. Eso sí es, en ese sentido, es innovador. Yo creo que sí es como un programa innovador en cuanto a que utilizamos este tipo de materiales de desecho que realmente no se utilizan. Pues gracias, seguimos ahorita conversando contigo. Ana María, pues sí nos gustaría que tú nos platicaras de tu experiencia como artista, tu proceso creativo, qué significó para ti no solamente la participación, sino el utilizar estos materiales e incorporarlos en tu trabajo. Sí, bueno, antes que nada, quiero dar las gracias y saludarlos a todos. Me siento muy honrada de participar en la exposición colectiva Poéticas Pictóricas a la Distancia, además de estar hoy en esta mesa compartida para presentar el catálogo que es la memoria de la exposición. Ojeando sus páginas, podemos apreciar los procesos creativos de 41 artistas, complementados por un diálogo con sobrios textos impresos en este bello libro. Un innegable regalo para nuestro goce y disfrute. Como dice la escritora Irene Vallejo, el libro, ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras y las imágenes puedan viajar en el espacio y en el tiempo. Tengo motivos de sobra para felicitar por el acierto de esta plástica colectiva y la huella memoriosa y perdurable en este catálogo. Aplaudo la iniciativa del Banco de México para invitar artistas al programa de exposiciones para crear obras con remanentes y desechos de billetes. Una forma creativa y aún humorosa de economía circular. Vaya mi agradecimiento, primero, por este éxito a los directivos, a cuantas personas laboran desde el más alto cargo, a todas, todas las personas que con su trabajo hacen que funcione espléndidamente los diversos programas y eventos de divulgación financieras y de artes plásticas del banco. Por último, no puedo dejar sin mencionar y agradecer a ti, Norma, porque has estado al frente de este proyecto y por tu disponibilidad y seguimiento esmerado en todas las etapas. De este encierro, porque estuvimos todos encerrados por pandemia, bueno, conservo y capitalizo y recordaré la experiencia inédita de adaptación, reflexión ante la contingencia. Voy a hablar un poco de mis antecedentes como artista y decir que yo soy, bueno, que navego entre el mundo textual y el visual. Mi práctica es desde hace tiempo un ejercicio que se inscribe dentro de la poesía visual, específicamente el arte objeto. La historiadora crítica Victoria Convalía, española, dice La poética de los poemas objetos se basa en efecto en la justa posición de dos elementos cuya relación hace disparar las asociaciones de ideas. El procedimiento, claro está, tiene su origen en la descontextualización del objeto cotidiano promovida por Duchamp y prolongada en cierto modo por el surrealismo que ampliará este precedente al provocar encuentros inesperados. Efectivamente, el conjunto de mi obra está basado en la palabra escrita vinculada con aspectos conceptuales, apostando al surgimiento de objetos poéticos visuales. Construyo, intervengo o transformo todo tipo de utensilios o piezas, o también en su caso el abordar el lienzo con los refines y con los desechos. Bueno, hablaba que es a través del juego de palabras, imágenes, que cambio, acentúo o reafirmo el sentido en mis obras. Trabajar texto e imagen ha sido una de mis obsesiones. Explorar, manipular el poder de ideas, transformándolo para crear lecturas múltiples y lúdicas. Jugar con nuevos encuentros entre palabras y las cosas para liberar nuevas posibilidades al darle sentido a los objetos y las ideas. He de confesar que el mundo de la escritura es uno de los que he abordado mucho. Acaban de pasar y voy a explicar dos, nada más dos piezas que son objetos visuales. Uno que es el estuche, huelga decir, es un estuche que tiene una pluma o estilográfica y en lugar de la tinta le sale la cinta negra roja de las antiguas máquinas de escribir mecánicas que hoy en día son como un objeto de colección. Y también ahí está esa caja de música que está hecha con discos de acetato negro de 33 revoluciones por minuto. Todos esos son objetos que han pasado a la historia pero que de alguna manera recupero. Bueno, ya por último yo quiero abordar el tema que me tocó y que yo investigué para esta exposición de poéticas pictóricas a la distancia. El proyecto de trabajo para el Banco de México es una alegoría, mi interpretación, pretexto para desplegar ideas, opciones discursivas para desarrollar el político cuyo título es Banco de Sonetos. Debo decir que en mi investigación documental no encontré registro porque se basa mucho en Octavio Paz, pero no encontré registro documental y así me lo han hecho saber que no hay un registro del paso de Octavio Paz por el Banco de México. Sin embargo, yo me basé para este proyecto de una entrevista que le hicieron a Octavio Paz allá en los años 70, a finales de los años 70 para Televisión Española. En esa entrevista dice que él trabajó en el Banco de México. También hay un libro donde yo me basé, que es La Iconografía, una publicación del Fondo de Cultura Económica, que habla sobre el paso de Octavio Paz por la Comisión Nacional Bancaria. Verdad o ficción me atrajo enormemente la anécdota y el relato. Hay que recordar que Octavio Paz publica sus primeros poemas para la revista El Barandal. No cabe la menor duda que apostar por vivir de la literatura como el arte es un reto mayúsculo. Octavio Paz tiene que realizar oficios diversos como maestro o mecanógrafo en el Archivo General de la Nación. Antes de ingresar al servicio diplomático desempeñó diferentes cargos y él lo narra así. No tenía profesión fija, saltaba de un empleo a otro, todos provisionales. Traté a toda clase de gente, pasé estrecheces, conocí días de exaltación y otros de abatimiento. Hubo una temporada que mi trabajo consistía en contar billetes viejos. Nos pagaban por contar paquetes de billetes salidos de circulación, dinero inservible que debía ser incinerado. Así Paz contaba, contaba billetes, dinero, billetes viejos que se destruían, se quemaban, contaba y se equivocaba, hasta que decidió dejar de contar billetes y hacer un estimativo de la cantidad y ponerse a escribir sonetos. De ahí el título que escogí, Banco de Sonetos. Estos billetes destinados a perecer y desaparecer, transformaron para poner en circulación otro valor esencial del intercambio y de la experiencia humanas. Pusieron a viajar en el tiempo y el espacio las palabras en su ligadura poética, verdad o ficción, anecdótica tal vez. Lo cierto es que hoy esos billetes desechados fueron innegable ocasión para que 41 artistas pudiéramos poner en juego nuestra pasión por crear cuando la pandemia nos sacó de circulación. Muchas gracias. Ana María, pues muchas gracias por tu intervención. Digo, quiero abonar que lo que tocabas de platicar es como parte del proceso creativo que tienen todos los artistas. Realmente muchas veces no nos ponemos a imaginar qué hay detrás de todo su proceso. Ustedes regularmente hacen todo un proceso de investigación previo para desarrollar una pieza. Entonces eso es muy valioso. Ahorita tú comentaste todo lo que te llevó tu investigación previa para que diera como resultado esta pieza que evoca la participación o al menos el comentario que en su momento hizo Octavio Apaz relacionado a quien trabajó en el Banco de México. Y perdón, pero además es tan relevante la figura de Octavio Apaz porque ha aparecido en las monedas conmemorativas de numismática. Y por ejemplo, la relación también de Octavio Apaz y Sor Juana, que él admira a Sor Juana y habla de Sor Juana. Y de alguna manera están en el político mucha relación de lo que es el dinero y lo que es la Sor Juana también que ha aparecido en los billetes, que se me hace muy importante que esté presente y que siga presente. Sí, justamente lo acabas de mencionar. Estos dos personajes son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y ha estado presente no solamente en los billetes, sino también en las monedas. Entonces, antes de seguir, pues quiero invitarlos, informarles también que pueden descargar el catálogo de la exposición en la página del banco, que es museobancodemexico.mx, en la sección de exposiciones temporales. Ahí pueden bajar el catálogo digital y pues los invitamos y también los volvemos a invitar a que si quieren mandar algún comentario, alguna pregunta para los participantes, pues nos los hagan llegar a contacto.museo.org.mx. Bueno, Enrique, ahora platiquemos sobre tu pieza y también a mí me gustaría aprovechar no solamente que nos hables de tu pieza, sino también desde tu punto de vista que tú ya has participado en otras ediciones, para ti ha significado o has visto de diferente manera los billetes. Entonces, digo, en tu proceso sabemos que tú, el grabado es parte de tu vivencia diaria. ¿Nos podrías platicar sobre esto? Porque al final los billetes, pues es una obra de arte en pequeñito y está involucrado diversas técnicas de grabado. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Claro que sí. Bueno, primero, saludos. Buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo. Norma, muchas gracias por la invitación a presentar este hermoso catálogo, que ya pronto lo veremos. Y pues sí, cambia la forma de ver cuando participas en proyectos de este tipo. Obviamente, pues como grabador siempre tenemos en las manos, o sabemos los que nos dedicamos a la gráfica, que pues los billetes parten, que son impresiones, que son gráfica, las monedas también son, tienen releves, gráfica, en fin. Pero, pues los utilizamos de manera tan cotidiana que, aunque sabemos de dónde vienen, o que es parte del arte, de la gráfica, a veces no tenemos tanta conciencia hasta que lo tenemos en la mano, ¿no? Entonces, cuando me invitan a participar por primera vez en este proyecto, que fue en el 2018, tengo la fortuna de participar ya en tres emisiones de este importante proyecto, 18-19 y ahora este 20, lo cual me da mucha felicidad, pues conozco los pedacitos de billetes y es fascinante, y no solamente para uno, sino para la gente que de repente llegaba al taller y decía, ¿qué es esto? Y les decía, esos pedacitos de billetes, y obviamente a todos, todos los querían tocar y verlos y cómo son, en fin. Porque, pues, es muy diferente cómo tenemos el billete y lo cambiamos por algo, por algún servicio o un objeto, a tenerlos ahí y de repente decían, bueno, esto puede servir hasta como para confeti. Cambia, cambia mucho. Y el haber participado en tres ocasiones y utilizar las maculaturas y los refines en diferentes maneras, porque la primera fue un libro de artista, la segunda ocasión fue un grabado, y esta tercera, pues, son los lienzos donde intervienen estos bastidores. Sí cambia. Y yo estoy ahorita trabajando en unas piezas más que tienen que ver con el tema y obviamente con los refines y la maculatura. Me ha llevado más allá, ¿no?, de solamente hacer una pieza para el proyecto del Banco de México, sino trabajar de manera personal piezas para una exposición individual. Quisiera comentar antes de continuar con la charla con los invitados, para quienes no estén familiarizados con esto, imaginen que la maculatura es como una especie de confeti y el refine es como una especie de serpentina. Este material es producto del desecho de aquellos billetes que tienen en el proceso de fabricación. El proceso de fabricación de los billetes es muy meticuloso. Entonces, cuando tiene ciertos estándares, cuando las hojas impresas tienen algún defecto justamente de la impresión, el banco toma la decisión de retirar esas hojas, las destruye y la tritura, que es lo que justamente conocemos como maculatura. El refine no es otra cosa que ya las hojas impresas con todos los billetes le quitan la orilla para ya cortarlas y eso es lo que nos se va como desecho, o sea, es basura, y ese material se iba a rellenos sanitarios y el Banco de México a través de este programa se decidió darle un nuevo uso, o sea, reutilizarlo. Por lo tanto, estamos incorporándonos al reciclaje artístico con este tipo de material, que es el que utilizan los artistas y del que ahorita estamos conversando. ¿Ustedes, alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario específicamente del catálogo? Que este es el espacio que decidimos destinar para hablar del catálogo, porque esa es finalmente la culminación de todo este proyecto. El proyecto es su participación, la exposición que ahorita está a disposición de quien quiera visitarla en el museo, y el catálogo va a ser nuestra memoria histórica, nuestra memoria de este programa, de esta edición. Entonces, sí quisiera que alguno de ustedes tomara la palabra y nos comentaran algo al respecto. Bueno, ya el maestro Pérez Martínez había abordado que distintas ediciones han producido obras diferentes. En la selección de los artistas, de estos 41 artistas, digamos, es bastante interesante, porque seleccionan creadores de distintas partes de la República, de distintas generaciones, que se han desarrollado en distintos medios. Pero hay una edición que va más, por ejemplo, al libro, y en ese sentido al libro objeto. Y en esta ocasión, si bien obviamente las obras pueden tener cierta naturaleza tridimensional, por las mismas texturas, el soporte del lienzo y la posibilidad de hacer olípticos, le da una característica bastante pictórica. Hay que también mencionar que el uso que cada artista... También hay una gran diversidad de aplicaciones. Hay muchos artistas que están haciendo referencia en la obra al mismo juego del valor simbólico, del billete y a las figuras que están representadas en el billete, y cómo hay un proceso de transformación de estos materiales. Otros también lo utilizan por sus características de tener una textura, de poder generar con ellos algún tipo de trama dentro de la obra. Y en la exposición se dividió en secciones en donde puede haber unidad como de... Hay obras que son más como estructuras, como mapas, como diagramas, otros que evocan más el sentido del paisaje, otros que tienen características narrativas. Y esto le da una gran riqueza. Yo creo que esa riqueza también es interesante ahora, pero también lo va a hacer con el paso del tiempo, porque va a ser también un muestreo representativo de distintas formas de aproximarse. Y en un sentido estricto también a la idea de artes plásticas, porque también es un elemento importante aquí. Hay... Es algo que mencionaba yo en el texto, que actualmente el intercambio de valores económicos tiene que ver mucho con la virtualidad. Eso se vio también en la pandemia, hacer las transferencias electrónicas y todo. Pero... Y también en el sentido del arte contemporáneo, pues hay una vertiente que aborda la idea de la... de que no es tan importante para el proceso estético la materialidad de la obra. Y aquí sí hay como una exploración de la idea del proceso plástico de las piezas y de su naturaleza material, que es un tema interesante. Claro, la publicación va a dar una idea... Las reproducciones son muy buenas, pero siempre va a dar una idea parcial de lo que es la obra ya en su naturaleza física. Sí, definitivamente ver la pieza en persona cambia la perspectiva y además también la gente podrá ver realmente a qué nos referimos todo el tiempo con este material de maculatura y refines. Ya empezaron a llegar las preguntas y bueno, ahorita van específicamente, se las haré saber a ustedes, pero varias de las preguntas van enfocadas. Beatriz de Benito Juárez y también César de la Ciudad de México nos preguntan que cómo pueden adquirir el catálogo y que si hay de las ediciones anteriores. Lo comenté hace un momento, lo pueden descargar en la página web de museobancodemexico.mx en la sección de exposiciones temporales. Ahorita tenemos la edición 2020, tenemos la 2019 y en breve vamos a tener también las ediciones 2017 y 2018. Otra de las preguntas que nos hacen llegar y que me gustaría, no sé si Enrique quisiera contestar esta pregunta. Guillermo. No, perdón, disculpe. María de la Ciudad de México. ¿Fue difícil incorporar un material como los refines en la elaboración de sus obras, sobre todo cuando no se había trabajado con estos materiales antes? Pues mira, en mi caso, cuando recibí las bolsitas con los refines y me dio una gran felicidad ver tanto pedacito de colores y ver que en esa bolsita había, no sé si miles de pesos, entonces eso está padrísimo. Lo que hice primero fueron pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Lo que hacemos normalmente los artistas, pues es una investigación pues, teórica, pero también de materiales. ¿Cómo puedo incorporar estos pedacitos de billetes a los diferentes materiales que utilicé? En especial porque hay algunos billetes que están hechos con mayor cantidad de algodón que otros. Entonces, sí tuve que hacer ahí como diferentes pruebas para ver cómo adherirlos, ¿no? Con tinta, con diferentes pegamentos, con gomas. El primero fue muy fácil, no fue tan complicado porque ya estaba la maculatura en un papel, en un papel de amate. Ya el papel de amate traía los pedacitos. Y yo solo pegué algunas cuantas piezas más con carboxymetil celulosa. En la segunda participación que tuve, fue un papel que hicieron en la ceiba gráfica y que también ya traía los pedacitos, ¿no? Entonces no fue tan complicado. Y en esta tercera edición, que pegué los pedacitos de papel a los bastidores, pues fue un reto mayor. Utilicé diferentes materiales dependiendo de dónde iba a pegarlos porque, pues, utilicé también litografía que estaba impresa en papel japonés. Intervine en los bastidores, pero también utilicé batik. Entonces utilicé goma laca, carboxymetil celulosa y un pegamento blanco también para adherirlo. La verdad es que no es tan complicado. Es muy fácil. Porque, como dije, están hechos de un gran porcentaje de algodón. Entonces, la verdad es que fue una sensación muy agradable el estar como pegando. Me recordó mucho cuando iba a la primaria y te ponían pegamento y tenías que poner la diamantina y estas cosas. Algo así, ¿no? Pero obviamente con billetes, que es otro nivel. Sí, abonando un poco a lo que dice Enrique, tenemos dos tipos de sustratos con los que se hacen los billetes. Uno es el polímero, que regularmente se hace para las denominaciones bajas. Ahorita de la familia G es el billete de 20, 50 mil. Y el otro material es el sustrato de algodón, que son para las denominaciones altas. Me refiero, 200, 500 y mil pesos. Y todos los artistas, pues, tienen diferentes complicaciones. Hay como Enrique que comenta que el papel de algodón es mucho más fácil de trabajarlo. Algunos de los artistas expresan que el polímero les gusta, pero es complicada su manipulación. Entonces, pues, bueno, es como abonar un poquito a lo que está comentando Enrique. Y quisiera, pues, nada más ahorita ser... Guillermo nos manda, nos pregunta del Guillermo del Estado de México, que si es la primera vez que el programa se expone en el museo. Efectivamente, es la primera vez, pero recuerden que el Museo Banco de México se inauguró en octubre del año pasado. Entonces, es la primera vez que tenemos maculatura expuesta, pero todas las siguientes ediciones van a estar en el museo. Así que los vamos a ir invitando y se van a ir enterando cuando tengamos nuestra siguiente exposición de maculatura. Otra pregunta, que aunque ya platicaron un poco de esto, pero sí, Ana María, nos gustaría que nos platicaras muy brevemente sobre qué significó producir tu pieza durante el confinamiento. Creo que muchos experimentaron diferentes situaciones. ¿Nos puedes platicar así brevemente? Para mí, un reto, fue un reto y una salvación. Si no es por el proyecto que nos puso y a mí me encerró y me puso a trabajar intensamente, yo sí confieso que fue como un poco difícil la pegada de los retines y la maculatura. Pero bueno, fue una salvación. Y también he tenido cómplices, amigas y maestras que en determinado momento nos conectábamos para saber cómo iba el proyecto. Pero sí, la pandemia que nos encerró, aunque los artistas estamos acostumbrados a trabajar en solitario, pero siempre necesitamos ese contacto humano. Y gracias a ese espacio donde nos hizo recapacitar y pensar, nos salvó. Y yo creo que se enriqueció en nuestras obras. A mí, en lo personal, así lo considero. Muchas gracias, Ana María. Laura, desde la Ciudad de México, pues bueno, ella nos pregunta, ¿cuáles son los retos de producir un catálogo de arte? Jorge, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? En la mayoría de los casos, uno de los grandes retos es tener el recurso. Es, bueno, para, digamos, una gente independiente. Pero incluso en el sector público, asegurar la partida que pueda permitir la publicación y que se preserve la partida es uno de los elementos importantes. Pero luego, bueno, hay que reunir una serie de elementos. En un libro de arte están las imágenes, hacer el levantamiento de imágenes, que las imágenes tengan una resolución específica, luego trabajar los contenidos, luego también hay que pensar que hay 41 semblanzas biográficas. En el caso de... Hay también 40... Pues más de... Porque cada artista puede tener varias obras. Entonces, se tienen que revisar también las fichas, estar encargando también a los autores de los textos. Luego están también los textos institucionales, el proceso de diseño, estar revisando la preprensa, etcétera. Digamos, sí es un trabajo bastante complicado la de poder... Incluso si hay la garantía institucional de tener los recursos para la publicación, sigue siendo una cosa bastante complicada llegar, digamos, a la prensa. Y luego, después de la prensa, está la distribución. También el que sea visible y que sea accesible para los interesados y que los que puedan estar interesados se enteren. Digamos, por ejemplo, este ejercicio que hacemos, en este momento, de que haya las personas que puedan acercarse a la publicación. Entonces, sí, es un trabajo en muchos sentidos complejo. Bueno, definitivamente estamos en otra época en que ya no solamente es el texto físico, sino que las redes y todo nos permite tener estos materiales de manera digital y, pues, hace como más accesible el que pueda distribuirse. ¿Sí? Me gustaría que alguien de ustedes, Enrique o Ana María, ya nos han hablado de su proceso creativo, nos han descrito en cierta manera sus piezas, pero, ¿qué opinan del catálogo? O sea, ¿qué piensan sobre esta publicación fuera de la parte de que va a quedar como un registro fotográfico y de reseña del programa y de la exposición? ¿Qué es lo que piensan sobre este material? Bueno, yo cité a Irene Vallejo, que se me hace que el libro es el vehículo, el viajero, donde van a quedar plasmadas las obras y los escritos y que está muy bellamente editado. Me encantó, lo estuve revisando. Para mí es un objeto algo precioso. Independientemente de que aparezcamos ahí los que estamos aquí, los artistas, ¿verdad? Pero sí se me hace y a mí los libros se me hace algo muy precioso y muy preciado. Es el mejor, la mejor inversión y esto, en este cuidado que ha tenido el Banco de México en la edición, se me hace muy de aplaudir. Yo felicito todas estas que lo dije también, todas estas tareas colectivas para llegar a un fin feliz. Definitivamente, Ana María, creo que este programa tiene varias vertientes, ¿no? O sea, desde la coordinación para que los artistas participen, como lo mencioné hace un rato, siempre este programa estamos tratando de que sean diferentes artistas de generaciones diferentes para que haya una variedad en el trabajo, no solamente desde sus creativos, desde su ámbito, que tiene que ver ya sea que trabajen lo figurativo, que trabajen lo conceptual, que trabajen la abstracción, pero diferentes generaciones le dan la riqueza justamente a este programa, luego esto nos lleva a que podamos tener una exhibición y una magnífica exhibición que los invitamos a que visiten el museo para que puedan disfrutar estas 41 piezas que van a estar hasta finales de mes expuestas y la otra es este catálogo que es la culminación y la evidencia de este trabajo. Jorge, pues vuelvo a ti a preguntarte, tú en tu ámbito de ensayista, ¿te parece que o también a ti? Tú has cambiado tu manera de ver los billetes a raíz de este programa porque pues bueno, creo que hablamos de la parte utilitaria o funcional o una herramienta que significa el dinero, pero tú desde el punto de vista artístico, ¿qué es lo que piensas al respecto sobre cómo ves el que utilicemos estos materiales? Es que bueno, sí, desde que conocí la existencia del programa pues abrió una especulación, lo que pasa es que digamos la obra de arte y el papel moneda están como en dos extremos de un sistema social en el cual existen acuerdos con respecto a los valores y hay formas de intercambios de valores. Pensando en el texto pues sí le di muchas vueltas al asunto digamos de la está este objeto que digamos uno lo puede cambiar por un viaje en autobús o por algún tipo de producto en una tienda porque el que te lo está vendiendo y el que lo está comprando pues tienen un acuerdo de que existe un órgano regulador que eso es un cheque al portador págese de esta persona la cantidad de producto equivalente a 20 pesos y dice Banco de México ¿no? Entonces hay una idea de que ese sistema de valores está en muchos sentidos regulado y la idea de valor dentro del sistema monetario de la obra de arte pues a partir del renacimiento tiene que ver o sea el digamos el interés de la obra de arte dentro de este sistema es la posibilidad de ser un intermediario en intercambios de valor especulativo o sea cuánto cuánto vale esta obra cuánto va a valer dentro de 5 años cuánto tal y tal entonces casi casi la obra de arte desde el siglo XVI ha estado en este tipo de mecanismos y digamos me llama la atención cómo de repente pues hay un cancelamiento digamos no es o sea se destruye digamos el acuerdo de valor de este objeto y qué le pasa en este sistema entonces integrarlo a la obra me parece un elemento interesante también pues pensé en los símbolos de valor nacional que tienen las figuras que aparecen cómo se van integrando de repente pues una figura literaria y una mujer como Sor Juana aparece de repente Diego Rivera junto a figuras que son de importancia política dentro de la historia de la independencia de la revolución o de la reforma ¿no? de las tres T's anteriores y de repente pues va a entrar también pues quizás en algún momento Leona Vicario o entra José Fortís de Domingo bueno cuando yo era chiquito pues estaba en los quintos ¿no? entonces cómo ciertos sistemas de valores también se están presentando en los billetes y cómo también es un sistema en ese sentido parecido el de las universidades como lento en el que se van incorporando estos cambios ¿no? entonces y me interesa también la forma en que distintos artistas lo empezaron a aplicar ¿no? de repente jugando con la idea precisamente del valor cancelado del objeto o de la simbología que tiene o el mismo característica de un grabado muy sofisticado que ese es al final de cuentas pues si surge en China hace mucho tiempo originalmente el papel de Bonmoneda tenía que ver con tengo que hacer una trama o los sellos tengo que hacer una trama tan complicada que solamente un sistema complejo puede conseguir hacer esto y no se puede replicar tan fácilmente ¿no? entonces es interesante también el juego de las tramas que está ahí ¿no? y cómo muchos artistas lo están explorando otros de repente lo utilizan como otra vez como una forma de estandarte o de bandera que es otro sistema de valor para ver a la distancia etcétera los juegos que de cómo reflexionaron los artistas de cómo aplicarlos fue muy interesante sí definitivamente yo creo que ahorita lo que tú acabas de comentar es muy cierto o sea los billetes pues parte de lo que se pretende pues es crear una identidad sí es una manera que que está de manera inmersa en los billetes pero bueno vuelvo a vienen a una serie de preguntas Leticia dice ¿cuándo surge esta idea de llevar el billete a la obra de arte? pues surge en el 2017 pues cuando tenemos nuestra primera edición del programa arte billete maculatura refines diseño esta pregunta me gustaría Enrique si tú nos ayudas a darnos tu punto de vista Leticia ¿cuánto tiempo se lleva tratar el material para conformar un cuadro el más pequeño? Bueno esa es una pregunta no sé si tan complicada o tan fácil es que eso depende mucho del artista hay quienes trabajan muy rápido y en un par de días lo hacen hay quienes trabajan muy lentamente muy concienzudamente y se llevan un mes entonces es una pregunta que es muy subjetiva no se puede como poner un tiempo limitado a pesar de que sea una pieza muy pequeña puede llevarse mucho tiempo su producción Muy bien si definitivamente cada quien su proceso creativo es diferente en tiempos y en metodologías Exactamente Viene otra pregunta Monserrat Benito Juárez ¿Qué le recomiendan a los jóvenes para acercarse al arte a la creatividad? Pues ir a los museos que vengan a ver esta excelente exposición está el catálogo pero como decir como comentaba no hay nada como venir a ver la obra en vivo los detalles las calidades ver esos pequeños pedacitos de billetes pegados en cada una de las piezas de manera diferente con conceptos diferentes con ideas diferentes con materiales con colores en fin los invito los jóvenes tienen que ver para poder crear después Sí, definitivamente el arte hay que sentirlo y cómo lo vamos a sentir pues viéndolo en físico aunque ahora la imagen digital es lo que más se usa pero verlos en físico cambia totalmente la perspectiva Sí, exactamente vengan al Museo Banco de México a ver esta excelente exposición estará todo lo que resta del mes vale muchísimo la pena Muchas gracias Enrique Bueno, Leticia nos pregunta ¿cómo saber qué tipo de artista puede concursar en estos trabajos? pues bueno en realidad esta es una invitación que se hace de manera directa a los artistas buscamos realmente siempre ver pues la trayectoria del artista y es la manera en que regularmente hacemos las invitaciones y pues en cualquier momento pues a alguno les llegará la invitación por parte del museo a través Sí, dime Ah, no pero también es importante que vea tanto pues en su municipio su estado y a nivel federal las convocatorias que van saliendo de concursos está por ejemplo el de Aguascalientes el Encuentro Nacional de Arte Joven y hay otros tiene que estar digamos no hay una superabundancia de ellos pero sí tiene que estar atenta pues a las plataformas de cultura de la Secretaría de Cultura de su estado de federal para estar viendo qué convocatorias van saliendo Sí Muchas gracias Jorge este bueno ahorita ya no tenemos alguna pregunta que nos haya llegado pero seguimos conversando Ana María pues ahora tú nos podrías este hablaste de de los sonetos hablaste de la escritura de la poesía que siempre ha sido parte de de tu trabajo creativo tú cómo ves este proyecto a futuro cómo qué piensas sobre el a futuro no yo le auguro un un feliz futuro porque este porque para empezar está las ganas el ímpetu el equipo y y y creo que año con año conforme van cambiando la digamos los soportes que pasan de escultura a cuadros a grabados creo que hay que que para adelante va a haber infinidad de posibilidades y día con día bueno para empezar el museo está precioso y es es una es es necesario es imperativo que en México tengamos estos edificios y se creen estas instituciones y que alberguen obra porque luego la colección la colección año con año este así como como los libros que se van a ir editando va a haber una biblioteca así el acervo creará infinidad de este de exposiciones y de temáticas yo auguro todo el éxito de de para México que es un este es algo como muy importante ¿no? Muchas gracias Ana María este Enrique quisieras de platicar algo más decirnos algún comentario alguna reflexión en torno a a tu participación y a este evento que nos conjunta en este momento pues mira como comentaba la maestra también este proyecto se hizo en pandemia ¿no? entonces fue un poco complicado para algunos porque en mi caso estaba fuera de mi ambiente yo no trabajo normalmente en casa entonces esta obra la hice en casa y por eso el tema del jardín porque me acerqué mucho a lo que tiene que ver con con mi jardín con mi espacio con mis plantas y pues son estas cosas que nos cambian un poco en gran medida la vida ¿no? y nos acercan a nuevas posibilidades y también pues al estar tanto tiempo encerrado llegó el momento en que hay que preparar esta pieza y nos sacaba con un poco la felicidad porque necesitábamos crear o hacer algo y también a mí me ayudó en gran medida para poder pasar algún tiempo de la pandemia no tan estresado y aprovecho para agradecerle pues al Banco de México a todas y cada una de las personas que integran este gran proyecto un gran proyecto que va pues como se comentaba desde la coordinación de invitar a los artistas hasta la elaboración del catálogo que está increíble la calidad de impresión en los textos la fotografía el diseño todo esto y felicitarlos también agradecer mucho a la maestra Núñez Auret que no la veo por acá pero a quien le agradezco mucho también siempre el apoyo para los artistas sobre la gran parte de los artistas que participamos en este proyecto y a mis compañeras y compañeros que están aquí o que participamos en el proyecto pues a todas y a todos les mando un abrazo y pues eso es todo agradecerles por haberme invitado una vez más a este importante proyecto y yo muy feliz de participar pues muchas gracias Enrique casi ya tú nos cerraste tu intervención pero sí quisiera como último un mensaje para las nuevas generaciones tú que eres docente mandarles algún mensaje hace un dato tú comentabas que se acercaban y te hacían comentarios de qué es eso qué es ese material en tu práctica docente nos puedes después mandar algún mensaje a las nuevas generaciones que se acerquen al arte que lo disfruten que lo vivan claro que disfruten el arte que sufran el arte porque también se sufre que sean curiosos esto de acercarse y ver los pedacitos de billetes es porque te entra cierta curiosidad de qué es y cómo poder utilizarlo y a partir de ahí de tener algún material así empezar a generar ideas de qué puedes hacer con él qué te provoca qué te emite para poder generar una obra o otra cosa no solamente puede ser una obra artística sino que puede dar para más cosas eso y otras qué consejo pues que trabajen que produzcan que no dejen de producir que no dejen de leer que no dejen de ver cine que no dejen de ver poesía todo eso les va a ayudar a que crezcan a que tengan imágenes que después puedan ponerlas en una pintura en un grabado en un dibujo no sé necesitamos tener un gran badaje de información para poder crear también entonces invito a las y los jóvenes que pues se pongan a leer investigar a ir a los museos a ser más atentos con todo lo que los rodea gracias Ana María una última reflexión ya di mi agradecimiento si coincido que la única manera de crear es exactamente ya sería reiterativo y bueno mi agradecimiento nuevamente a toda la institución al Banco de México por este era cierto muchísimas gracias Ana María gracias Jorge me interesó mucho la pregunta sobre cómo se acercase al arte lo que comenta el maestro Pérez Martínez que efectivamente es viendo arte teniendo la experiencia digamos es importante recordar que hay una cosa que es la obra y la obra es un intermediario entre seres humanos la experiencia estética es algo que le pasa a los humanos entonces hay una la obra es la manifestación la huella que tiene un creador y hay caminos hacia el acercamiento a la obra pero que tienen que ver con la con la la experiencia estética como forma específica de conocimiento uno puede leer y está la teoría y efectivamente ayuda en el camino como se puede estudiar la estructura de una película de una obra sinfónica pero al final de cuentas lo que se tiene que ejercitar y al final son los sentidos entonces en ese sentido sí es muy importante claro aquí está el intermediario que es la publicación que eso le permite una mayor diseminación del proyecto en el espacio y en el tiempo a la obra pero sí también pues invitarlos a ver este muy bonito museo y ver las obras en vivo pues muchas gracias Jorge pues sí los invitamos a visitar el museo no solamente visitar la exposición que va a estar hasta finales de mes sino que puedan darse la oportunidad y conocer el museo Banco de México donde van a poder disfrutar conocer sobre la historia del dinero la historia del emisor que en este caso es el Banco de México los invitamos y también aprovechamos para invitarlos para nuestra siguiente actividad en torno a la exposición que va a efectuarse el próximo jueves 18 igual a las 18 horas que va a ser una charla dentro del programa diálogos con los artistas donde vamos a tener la participación de cuatro de nuestros 41 artistas que participaron en esta cuarta edición del programa que es Aurora Noreña José González Beites Bernardo Carderón y Fabiola Tanús que nos van a acompañar en esta charla y será muy interesante poder escuchar la experiencia de cada uno de ellos así como hoy tuvimos el agrado de escuchar a Enrique y a Ana María su experiencia creativa y la experiencia de Jorge como ensayista de arte conocedor sobre y además ha estado en infinidad de puestos que le dan la pues la garantía o nos da a nosotros el que escuchar sus palabras y sus comentarios pues son muy interesantes y muy enriquecedores pues les agradecemos mucho y muchísimas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.